Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este pequeño tutorial en el cual les voy a compartir una idea de cómo podemos hacer nuestras grabaciones para nuestra materia de artes específicamente. Muy bien, entonces para realizar estas pequeñas grabaciones vamos a necesitar que en casa nos puedan facilitar dos dispositivos para trabajar. Uno puede ser en el cual yo tomo mis clases, por ejemplo, puede ser mi computadora o puede ser mi tablet. Y otro que nos puedan prestar que pueda ser un dispositivo móvil como un celular, ¿sale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a buscar el material que el profesor Sergio me puso a grabar y voy a colocarlo en la computadora, por ejemplo. Y lo que voy a hacer es enchufar mis audífonos a mi computadora, ya están ahí listos, y me voy a colocar mis audífonos, ¿sale? Entonces, de esta forma solamente yo voy a escuchar a través de los audífonos el video que el profesor me está compartiendo. De otra forma voy a utilizar mi dispositivo móvil y seguramente en mi dispositivo móvil yo tengo una aplicación que se llama grabador de voz o grabador de sonidos, ¿sale? Entonces, con este dispositivo yo voy a grabar, yo voy a realizar mis grabaciones. En este caso las grabaciones solamente son de audio, no queremos videos todavía. Y para esto, entonces, yo voy a ponerle play a el video que el profesor me envía y le voy a dar grabar al dispositivo móvil. Voy a procurar que el dispositivo no esté pegadito a mi boca y tampoco esté muy, 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 muy lejos, ¿no? A una distancia más o menos de una palma, a esa distancia está muy bien, está correcto. Vamos a procurar también estar en un lugar en el cual podamos evitar cualquier sonido que pueda interrumpir nuestras grabaciones. Y también vamos a procurar que estas grabaciones yo las pueda enviar también en Classroom, ¿sale? Entonces, por ejemplo, yo voy a grabar, voy a cantar, voy a tocar la flauta, si es que me toca hacer una grabación con la flauta. Y lo vamos a hacer de esta forma, ¿sale? Una vez que ya terminé de grabar, le pongo stop a la grabación y de aquí mismo en mi celular yo la puedo adjuntar en Classroom, ¿sale? Si hubiera alguna dificultad, alguna duda, me pueden contactar a través de correo electrónico o también me la pueden enviar a través de correo electrónico para que yo las tome en cuenta también. Es muy importante que lo hagamos de esta forma porque en nuestra materia de artes, normalmente cuando cantamos o tocamos, lo que necesitamos es que todos hagan la grabación de esta forma para que cuando yo junte todas las grabaciones, suene como si todos estuviéramos cantando o tocando al mismo tiempo. Y de esta forma suena como si todos estuviéramos juntos compartiendo este momento musical, ¿sale? Entonces, ánimo y cualquier pregunta quedo a tus órdenes. Cuídate mucho y nos estaremos viendo en clase. ¡Hasta luego!